La Junta Nacional de Justicia Tenía cuestionada su unidad de procedimientos disciplinarios Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes, comenzamos La semana atrás tenía cuestionada su unidad de procedimientos disciplinarios Que hasta el día de hoy no sabemos si todos esos trabajadores que han llegado de manera cuestionable Siguen en esa unidad, han sido removidos, ya no están en la Junta Nacional Y que semanas antes estaba también en un conflicto directo por la Fiscalía de la Nación En una investigación en el Congreso A raíz de esta información que nace de una investigación a cargo de un fiscal provincial Inicia una investigación que no está prevista Que es esta investigación exprés con la finalidad de suspenderla Entonces, considero que el Congreso de la República sí debió haber iniciado esta investigación En contra de la Junta Nacional de Justicia Porque está vulnerando el debido proceso Está vulnerando, está cometiendo infracciones constitucionales Al iniciar esta investigación de esta manera Sin observar el debido proceso Sin observar la legalidad que deben tener las imputaciones Que está recogiendo de un caso donde de manera encubierta Se han investigado en una investigación fiscal De un fiscal provincial a un fiscal supremo Sobre el pedido de inhibición que hizo la Fiscal Patricia Benavides Corresponde ser declarado fundado Por supuesto que sí Pero el caso por el que estaban siendo investigadas Los tres miembros de la Junta NJ ¿Tenía las suficientes pruebas como realmente para que se abriera la investigación? Por supuesto, además de ser de público conocimiento La Junta Nacional ha evidenciado que tiene una animadversión Contra la señora Fiscalía de la Nación Que muchos creemos es porque obedece a intereses particulares Pero finalmente este acto que ha cometido la Junta Nacional el día de hoy Lo ha dibujado de cuerpo entero como una institución Que no respete el debido proceso ni el derecho de defensa Pero si el presidente del Poder Judicial había negado Que hubiera sido presionado por miembro de la Junta Para pronunciarse en contra de la inhabilitación de Zoraida Avalos ¿Eso no elimina en todo caso la suficacia? No, no, de ninguna manera Hay una investigación en curso y eso tiene que dar sus resultados Pero quería referirme, por favor, a lo que ha sucedido hoy día En la Junta Nacional de Justicia Cuando la señora Patricia Benavides acudió a brindar sus descargos En el proceso penal o en las investigaciones administrativas Tiene que observarse el debido procedimiento Así como el debido proceso en los procesos Entonces, no se puede sorprender a la persona Con decisiones sorpresivas como se dio hoy día La señora Fiscal de la Nación acude Reclama el pronunciamiento sobre su pedido de inhibición Y minutos antes le habían notificado a la casilla Entonces, se pretendía Que por el hecho que habían notificado minutos antes Las resoluciones en las cuales resuelven los pedidos de inhibición Tenía que seguirse el procedimiento ¿Acaso la señora Patricia Benavides No tiene la posibilidad de apelar esas decisiones? Puede llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional Impugnando esa resolución que inicia en una vía administrativa Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia Que es lo que más me preocupa Que nombra jueces y fiscales Se pinta de cuerpo entero como un órgano totalmente arbitrario Irrazonable Tiene conductas las cuales claramente está vulnerando el debido proceso No importa que sea la señora El hecho de resolver una inhibición Y notificarla minutos antes que inicie la sesión Precisamente para sorprenderla Y anular toda posibilidad de interponer los recursos impugnatorios que correspondan Yo creo que si la Junta Nacional de Justicia quiere investigar Que inicie su investigación de cero Porque no puede recoger nada de lo que ha trabajado el equipo especial Porque estuvo bajo la dirección de un fiscal provincial Porque incluso esas fotografías Donde se le observa a la señora Marita Barreto Dirigiendo una investigación Evidencian una inconducta de su parte Porque como fiscal coordinadora Ella no puede direccionar investigaciones provinciales Lo ha dicho el fiscal Chávez Cotrina Los fiscales superiores, coordinadores Que son escogidos entre muchos Precisamente por su conocimiento Por esas capacidades que han demostrado En otros casos emblemáticos Su función es netamente administrativa De velar porque ese equipo Cuente con todo lo necesario para dar los resultados En cambio aquí se atribuye Incluso ella misma en esas fotografías O lo que se ha querido deslindar Que ella ha dirigido esta investigación Ella no la puede dirigir Existen fiscales provinciales Que son los que están a cargo de esta investigación Entonces cada fuero Tiene que empezar sus investigaciones de cero De cero para no contaminarlos Como todos estos actos nulos En relación a la señora fiscal de la nación Muy bien, vemos ahí Sus nietas, sus hijos Acá también momentos de alegría De la familia Fujimori Y por supuesto el tema no ha terminado ahí Porque hay muchas voces Que están alertando De que esto va a traer una problemática internacional Por lo menos las voces están No sabemos todavía que va a pasar Pero vamos a conversar justamente De lo que significa la salida De Alberto Fujimori Y de lo que sucederá En los próximos días Semanas, meses, años Con Jenny Vilcatoma Ex congresista Fujimorista Y también ex procuradora anticorrupción Jenny, buenas noches Buenas noches El dilema principal está Entre aquellos que dicen El Tribunal Constitucional Ha hecho lo correcto Tiene la capacidad para desacatar O no obedecer la sentencia de la Corte Y por otra parte aquellos que dicen Peligro, atención No, no se puede Lo vamos a convertir en Venezuela O en Nicaragua Por no obedecer las órdenes Citando puntualmente Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional En su sentencia Dice Que no se ejecuta una sentencia De un Tribunal Nacional Ahora, ¿Quién tiene razón? ¿El Tribunal? ¿O aquellos que están criticando? Bueno, sin duda Hay una polémica Porque hay posiciones encontradas El gobierno ha sentado su posición En obedecer y respetar La decisión del Tribunal Constitucional El gobierno también ha establecido Que de ninguna manera se está desvinculando De todos estos tratados De la convención Sino que está cumpliendo con su obligación De respetar una orden delusional Creo que a continuación Cada parte va a hacer valer Sus derechos A través de acciones competentes Pero creo Que esta era una medida necesaria Hace mucho tiempo De manera personal Te puedo manifestar Que soy muy, muy contenta Muy satisfecha Que el presidente Fujimori Haya logrado su libertad Esta situación se debió dar Hace mucho tiempo atrás En mi condición de congresista Presentó un proyecto de ley Precisamente para que las personas Que tenían condiciones de salud precarias Pudieran acceder también A una gracia Que les permita salir del penal En su momento fue aprobado por el Pleno Pero luego objeto de una reconsideración No se pudo finalmente tramitar El presidente ha cumplido su condena Está saliendo a través de una prerrogativa Del presidente de la República Cuestionada en su momento Pero que en forma posterior Ya tomó su camino Y ha sido objeto De la interposición De un habeas corpus Que ha sido declarado fundado A partir de ese momento Ha seguido todo un camino legal Que hoy ha permitido Que el Tribunal Constitucional El máximo intérprete De la Constitución Resuelva Y disponga su libertad inmediata Y hasta acá este resumen informativo Te recuerdo que subimos contenido Todos los días Acerca de los temas Más importantes del Perú Como siempre te invito A que te suscribas al canal No olvides activar la campanita De notificaciones Para que seas El primero en interar Te recuerda Que la información Es poder De antemano Muchas gracias Por tu atención Y se nos da una próxima Oportunidad Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!